La historia de Melquisedec, el hombre más misterioso de la Biblia. Melquisedec es una figura enigmática, misteriosa y fascinante, que aparece por primera vez en el libro del Génesis y se menciona nuevamente en los Salmos y la Epístola a los Hebreos. Su breve aparición, sin genealogía ni descendencia, ha generado discusiones teológicas a lo largo de la historia del cristianismo. Este video tiene como objetivo explorar la historia de Melquisedec. Sus implicaciones teológicas y las interpretaciones que se le han dado a lo largo de los siglos, abordando su identidad y el papel que desempeña en la narrativa bíblica. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta. La aparición de Melquisedec La primera mención de Melquisedec ocurre en Génesis 14, 18, 20, poco después de que Abraham, entonces Abraham, derrotara a los reyes que habían capturado a su sobrino Lot. El texto dice, Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregaste a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Este extracto es significativo por varias razones. Melquisedec es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esta breve interacción es rica en simbolismo y plantea varias preguntas sobre quién es Melquisedec y cuál es su papel. El nombre Melquisedec significa rey de justicia en hebreo, siendo una combinación de las palabras melek, rey, y tzedek, rectitud. La ciudad que gobierna, Salem, se identifica generalmente con Jerusalén, cuya raíz shalom significa paz. Por tanto, Melquisedec es literalmente el rey de justicia y el rey de paz. La combinación de estos títulos sugiere que Melquisedec es una figura que encarna principios divinos fundamentales, como la justicia y la paz, lo que ya apunta a su papel único en la narrativa bíblica. Además, el hecho de que fuera sacerdote del Dios Altísimo, el Helion, indica que, incluso fuera del linaje abrahámico, había otros que adoraban al Dios verdadero. Se le llama sacerdote, cientos de años antes del primer sacerdocio levítico que tuvo Aarón en los tiempos de la ley mosaica, al ofrecer pan y vino. Melquisedec estaba compartiendo un gesto de hospitalidad y provisión divina, fortaleciendo a Abraham después de su batalla. Interpretaciones a lo largo de la historia cristiana La figura de Melquisedec ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo, centrándose en la mayoría de las discusiones en tres cuestiones principales, su identidad, su papel como sacerdote y su relación con Cristo. Una de las teorías más antiguas es que Melquisedec sería una teofanía, es decir, una manifestación temporal de Dios en forma humana. Algunos padres de la iglesia primitiva, como Orígenes y Agustín, sugirieron que Melquisedec podría ser una aparición preencarnada de Jesucristo. Esta interpretación se apoya en el hecho de que se le describe como Esto sugiere que Melquisedec puede ser una figura eterna, lo que refuerza la idea de que es Cristo manifestado antes de su encarnación. Otra interpretación común es ver a Melquisedec como un tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento, los tipos son figuras, eventos o instituciones que prefiguran una realidad mayor revelada en el Nuevo Testamento. En este sentido, Melquisedec prefigura el sacerdocio eterno de Cristo. El autor de Hebreos hace esta conexión explícitamente diciendo, Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien también Abraham apartó diezmos de todo. Primero se interpreta como rey de justicia, entonces también es rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Hebreos 7, 1-3 Aquí Melquisedec es visto como un precursor de Cristo, que ve. También es muy significativo el hecho de que ofrezca pan y vino a Abraham. En el Nuevo Testamento, Jesús durante la última cena, utiliza el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre. El pan representa el cuerpo de Cristo, que sería entregado como sacrificio por la humanidad. Lucas 22, 19 El vino representa la sangre de Cristo, derramada para la remisión de los pecados y el establecimiento de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Lucas 22, 20 Algunos eruditos modernos interpretan a Melquisedec simplemente como una figura histórica, un rey sacerdote cananeo que adoraba al Dios verdadero. Según esta visión, Melquisedec sería un remanente de una tradición monoteísta anterior a Abraham, que se conservó en lugares como Salem. Esta interpretación, aunque menos común en la teología cristiana tradicional, ofrece una perspectiva interesante sobre la diversidad del culto al Dios Altísimo en la Antigüedad. La teoría de que Melquisedec podría ser Sem, hijo de Noé, fue propuesta por algunos antiguos rabinos judíos y está registrada en textos judíos como el Targum Neofiti y el Targum Pseudo Jonathan, que son traducciones e interpretaciones arameas del texto hebreo de la Biblia. Esta idea también fue adoptada por algunos eruditos y comentaristas cristianos medievales. Una de las razones detrás de esta asociación es que Sem fue considerado uno de los antepasados de Abraham y vivió muchos años después del diluvio, según las genealogías bíblicas. Esta longevidad permitió que Sem estuviera vivo en la época de Abraham, lo que ha llevado a algunos a especular que podría ser el misterioso Melquisedec, especialmente considerando el importante papel de Sem en el linaje que conduciría a Abraham y eventualmente a Cristo. Sin embargo, esta teoría no es ampliamente aceptada en el cristianismo, y la mayoría de los eruditos cristianos y judíos ven a Melquisedec como una figura distinta y separada de Sem, precisamente porque hay una genealogía de Sem en la narrativa bíblica. El papel de Melquisedec en la Epístola a los Hebreos, la Epístola a los Hebreos, particularmente los capítulos 5 al 7, explora profundamente el significado de Melquisedec, especialmente en relación con el sacerdocio de Cristo. Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote que se parece a Melquisedec, no al sacerdocio levítico, afirmando que Jesús es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5.6.7.17 El autor de Hebreos sostiene que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico por varias razones. Primero, Melquisedec bendice a Abraham, lo que sugiere que él es mayor que Abraham y por lo tanto superior a los descendientes de Abraham, incluidos los levitas. Hebreos 7.4.7. Segundo, Abraham paga diezmos a Melquisedec, lo que implica que el sacerdocio de Melquisedec es superior, porque incluso el patriarca de los levitas reconoció su superioridad. Hebreos 7.8.10 Otro punto que enfatiza Hebreos es que el sacerdocio de Melquisedec no tiene fin. A diferencia de los sacerdotes levitas, que murieron y fueron reemplazados, Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7.3. Esto prefigura el sacerdocio eterno de Cristo, quien después de su resurrección vive para siempre e intercede eternamente por su pueblo. Hebreos concluye que Cristo es el cumplimiento final del sacerdocio de Melquisedec. Así como Melquisedec no tuvo una genealogía que lo vincule con el sacerdocio levítico, tampoco Cristo es descendiente de Aarón, sino que es sacerdote por juramento divino, lo que establece un nuevo pacto superior al pacto mosaico. Hebreos 7.20.22 La influencia de Melquisedec en la historia del cristianismo Melquisedec ha sido una figura de gran interés para teólogos, eruditos y místicos a lo largo de la historia cristiana. Su breve mención en la Biblia ha dado lugar a abundantes especulaciones e interpretaciones, algunas de las cuales han influido en movimientos teológicos e incluso esotéricos. En los escritos de los padres de la iglesia, a menudo se menciona a Melquisedec como una prefiguración de Cristo. Clemente de Alejandría y Orígenes, por ejemplo, vieron a Melquisedec como un símbolo del sacerdocio universal de Cristo que no estaba restringido a un linaje específico. Eusebio de Cesarea también señala a Melquisedec como un tipo de Cristo y su falta de genealogía se ve como un signo de su parecido con el Hijo Eterno de Dios. En la Reforma Protestante, fue reinterpretado como símbolo de la fe y del sacerdocio universal de los creyentes, en contraposición al sacerdocio jerárquico de la iglesia católica. Martín Lutero, por ejemplo, vio a Melquisedec como un ejemplo de cómo Cristo vino a abolir el antiguo sacerdocio y establecer uno nuevo basado en la fe y la gracia. Melquisedec y el contexto histórico-cultural. Para comprender plenamente a Melquisedec, es importante considerar el contexto histórico-cultural en el que aparece. La figura del rey sacerdote no era infrecuente en la antigüedad, especialmente en Oriente Próximo. Los reyes a menudo desempeñaban funciones sacerdotales, sirviendo como mediadores entre los dioses y el pueblo. Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, encaja en esta tradición. La identificación de Salem con Jerusalén es ampliamente aceptada, y esto coloca a Melquisedec en una ciudad que más tarde se convertiría en un lugar central para la fe judía y cristiana. Jerusalén era una ciudad importante en la ruta comercial y geopolítica de la región, y su asociación con Melquisedec podría sugerir que el culto al Dios Altísimo estaba presente en esta región mucho antes de que se convirtiera en la capital religiosa de Israel. Conclusión. Melquisedec es una de las figuras más misteriosas de la Biblia, cuya breve aparición en Génesis 14 tiene profundas implicaciones para la teología cristiana. Se le ve como un precursor de Cristo, prefigurando un sacerdocio eterno superior al Levítico. Su legado sigue siendo relevante, no solo en el estudio de la Biblia, sino también en la comprensión de la evolución del pensamiento religioso en Oriente Próximo. La historia de Melquisedec nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacerdocio, la justicia y la paz, y cómo estas virtudes se personifican en Cristo. En definitiva, la aparición de Melquisedec representa un sacerdocio eterno y superior que Jesús cumple plenamente, ofreciendo salvación definitiva y eterna intercesión para quienes en él confían.